Cuando esta parte que está acá, barca azul, quiere decir que está lista en condiciones de poder ingresar a la análisis. ¿Sí? Entonces, esto se ingresa. Y comienza el análisis, se supone de si existieran algunas sustancias que estén en el orden. En promedio toma de 5 a 16 minutos, ¿sí? Ver las 5 drogas posibles, opiácidos, marihuana, cocaína, mentafetamina y anfetamina. ¿Ya? Eso que nos permite hacer el proceso. Salen los resultados que lo vamos a ver. Esperamos un breve tiempo. Aquí tenemos el voucher que imprime los resultados. Nosotros tenemos aquí un teclado donde ahí los personales de carabineros anotan el nombre, datos importantes respecto a eso para poder también pasar las personas a la ambulancia. ¿Sí? Este es el procedimiento que, como señalábamos, nos debería demorar más de 16 minutos. ¿Sí? ¿Intendente, usted se va a aplicar el narcotest como la gobernadora? Pero al inmediato. Perfecto. No hay problema, yo quería probarlo. Si se adelantaron, la idea era que el intendente justamente se aplicara el narcotest. Tarda entre 5 a 16 minutos en la máquina. Esperemos que lo haga. 5 para el que no tiene consumo, 16 para el que tiene más consumo. Correcto. Así que ahí vamos a estar atentos ahí en este Facebook Live de Río en Línea al narcotest que se va a aplicar el intendente de los ríos César Asenjo para ilustrar cómo lo tendrán que hacer los conductores. Pasa por las encías, distintas partes de la boca, tal como lo está ilustrando en estos momentos el intendente César Asenjo, aquí en la Plaza de la República de Valdivia en el lanzamiento de la aplicación del narcotest. Debe marcar azul el instrumento. Ahí está. E ingresa entonces a este aparato que tarda entre 5 a 16 minutos e identifica distintos tipos de drogante. Ellas, marihuana, cocaína, metanfetamina en total son 5 las sustancias ilícitas que detecta esta máquina que será utilizada según carabineros en las 12 comunas de la región de los ríos y que debuta hoy aquí en la Plaza de la República de Valdivia. ¿Para quién? Para los conductores. Recuerde. Si usted va a manejar, puede ser sorprendido bajo los efectos de las drogas tras lanzamiento de este narcotest que comenzará a ser implementado, reiteramos, según carabineros, en las 12 comunas de la región de los ríos. El test que está dentro de esta máquina es el que corresponde al intendente de los ríos, César Achenjo, va a detectar si ha consumido o no drogas en la primera autoridad regional o si en este momento está bajo los efectos de la droga o no. Eso lo vamos a hacer en los próximos minutos. Saca un voucher la máquina y ahí entrega toda la información respecto de si la persona ha consumido o no sustancias ilícitas. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esta iniciativa? ¿Tienes miedo o no? Puedes comentarnos a través de las redes sociales de Río de Lina en el Facebook Live que estamos viendo.